Aquí va un resumen del fin de semana, que ha sido después de 12 días entrenando, ha estado lloviendo mucho, después de un invierno y una primavera increíbles, ha llovido un montón, se ha mojado todo y decidí entrenar, aprovechar para entrenar. El sábado estuve en un par de proyectos. Venga, venga, venga. Y la verdad es que los intentos fueron buenos, pero lamentablemente, aparte de no hacerlos, es bueno que cuesten porque eso hace que realmente esté motivado más tiempo. Pero uno de ellos rompió una presa y se ha convertido en algo entre lo posible y lo imposible para mí. La tenía a punto, la tenía con una caída, pero le pedí un buen high point el sábado. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Y el domingo, pues fui a probar otra vía, estaba mojada, pero bueno, la sección dura se podía probar, menos un movimiento y la verdad es que hubo la speed, una vía de aquí de Figgles, pues tuve bastantes buenas sensaciones. Y a la tarde, como daban lluvia, pues me fui a Monistros de Calderos y no había que probar una vez hace como cuatro años, porque había estado una vez en Monistros de Calderos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.